En Noticias RCN le hacemos seguimiento al caso de la mujer de 61 años que murió luego de que ladrones la golpearon sin compasión por robarle su cartera. Pues bien, hablamos con su familia que en medio del dolor relató que ella acababa de retirar un dinero del banco cuando fue atacada por los delincuentes. La Fiscalía investiga este nuevo caso de fleteo en Bogotá. Calor regoso, ¿qué más se sabe de este caso? ¿Qué tal, Joana? Buenas tardes. Pues se sabe que los delincuentes escaparon en una motocicleta que ya fue identificada por la policía. También que iban dos personas en ella, pero también la policía investiga un tercer sospechoso. También sabemos por conversaciones con la familia que el dinero que esta mujer llevaba en su bolso era para hacer una inversión en un predio familiar. Pues nosotros nos dimos a la tarea de reconstruir el momento en el que escapan los delincuentes y hacia dónde habrían huido en el siguiente informe. Para la hija de María Gladys Ramírez, los delincuentes sabían lo que ella llevaba dentro del bolso. Mi mamá simplemente retiraba sus fondos del banco, el banco no aseguró su seguridad, ella salió, fue atacada en la calle y para los ladrones la vía y mi mamá valía cierta cantidad de plata. Y por eso la golpearon hasta someterla y arrebatarle los cinco millones de pesos que usaría para remodelar una casa de campo en Cucunuba, Cundinamarca. Ahora tenemos miedo, tenemos miedo todo el tiempo y no es justo, no es justo que nadie sienta miedo de estar hoy en su propia casa. Doña Gladys, de 61 años, una contadora pública y líder social, querida por sus vecinos, murió después del fleteo que quedó registrado en este video a dos cuadras de su vivienda en el occidente de Bogotá, donde se ve cuando los delincuentes la abandonan y escapan en moto. Una vez los delincuentes tienen el botín, llegan a esta esquina de la calle 22 y giran hacia el norte. Y al llegar a este puente del canal Boyacá, pierden el rastro, pero identifican la motocicleta. Me han dicho que son tres personas que la tienen identificadas. A raíz de este y otros atracos en la zona, la comunidad exige más seguridad de parte de la policía. ¿Y por qué piden seguridad? Fíjense en eso. Estamos a 100 metros del lugar donde ocurre el asalto, que es detrás de ese vehículo vinotinto, pero Andrés, colabóreme. Y también estamos 100 metros al frente del CAI de Ayueros, es decir, a menos de 200 metros de este CAI ocurre el robo. Por eso es que la comunidad está pidiendo más seguridad. Pues precisamente respecto a este caso y a la investigación, se refirió el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en las últimas horas. En primera instancia se tenía como una muerte, producto probablemente de una circunstancia de una caída. Durante las últimas horas se han conocido unos elementos que definitivamente determinan darle otro rumbo a la investigación porque tenemos elementos que nos dicen que se pudo haber tratado de un homicidio. El general Hubert Pinilla también dio un plazo máximo de 10 días para dar con la captura de estos delincuentes. El domingo será la ceremonia religiosa que harán los vecinos y familiares para María Gladys Ramírez, otra víctima de fleteo en Bogotá. Desde el occidente de la capital del país, soy Carlos Raigoso, Noticias RCN. Gracias.